bueno habíamos visto que con alt seleccionamos lo que sería el loop o la parte del loop que pueda seleccionar la herramienta y qué pasa si yo quiero ahora seleccionar en lugar del loop vale o el loop vertical o horizontal quiero seleccionar lo que se llama el ring vale el ring es el ex ir seleccionando todas las aristas paralelas a la conexión vale quiere decir a la cara con la que están conectadas entonces por ejemplo si yo selecciono esta y si quisiese seleccionar esta tengo que venir aquí con shift y empezar a seleccionar fijaros que si yo selecciono esta y con control y alt hago clic en la de al lado vale fijaros como me selecciona todo lo que sería el anillo vale esta selección se llama selección de anillos funciona exactamente igual que con los fijaros le voy a decir al ahí con control aquí por ejemplo y fijaros que no está haciendo nada vale no está haciendo nada porque no son cuatro funciones exactamente igual con la misma teoría que los cuates y va recorriendo las digamos busca la cara la arista conectada a través de la cara vale la arista opuesta a la que está conectada a través de la cara y la va seleccionando en el momento que se encuentre con algo que no sea un quad para vale no no tiene más lo puedo hacer en horizontal con control y alt en horizontal o en vertical fijarse ahí lo hice en vertical y llegó hasta aquí y aquí no siguió vale quiere decir que funciona exactamente igual que la otra fijaros me voy a ir al mono vale le voy a decir a la coma para hacerle un zoom me voy a meter en su modo y aquí por ejemplo pues no se puede empezar a probar a ver dónde lo selecciona fijaros ésta está buena porque es un caso bastante interesante es decir control alt y fijaros voy a hacer clic al andal ring al anillo con control alt y fijaros que cuando le hice clic ahí me seleccionó todo y llegó hasta aquí vale aquí paró porque se encontró con un triángulo vale quiere decir que al estar conectadas en el mismo vértice ya no lo hace porque no es la opuesta ya es la conectada fijaros que si yo me vengo aquí y le digo con control al seleccionó esto fijaros que sólo selecciona esta quiere decir que va para un lado o para este lado aquí se encuentra un triángulo va para el otro se ve sea puede ver que puede seguir sigue 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 y llega hasta aquí y aquí se encuentra con un triángulo y para vale por eso me hace cuando le doy con control alt me hace toda la selección es decir me sigue todo el la vuelta que puede hacer fijaros aquí llegó tiene más conectadas pero aquí la siguiente ya no está conectada con otro aquí sí es verdad que está conectada pero en principio es la opuesta está perfecto aquí tiene una opuesta sigue sigue vale va siguiendo toda la conexión hasta que llegue aquí y se encuentra con que ya no tiene más opuestas vale entonces esta es la selección que se llama rings en inglés o anillos vale y también es muy muy útil a la hora de hacer tipos de selecciones fijaros que si yo no sé puedo puedo combinar vale puedo decirle con control alt y ahora decirle con con alt a este anillo con shift control alt y sumar selecciones vale quiere decir que las herramientas los comandos de teclado siguen siendo exactamente los mismos solamente que para hacer un ring se le suma control así que probar combinar varias herramientas hacer varios tipos de selecciones porque tenemos que tener clarísimo está clarísimo el funcionamiento de estas herramientas porque son básicas para modelar